¡Puta! ¡Guillero, hijo de puta! ¡Guillero, hijo de puta! ¡Puta, hija, hija, hija! ¡Puta, hija! ¡Puta, hija! ¡Puta, hija! ¡Puta, hija! ¡Asesino por título! ¡Pero, asesino! ¡Tenés que pagar! ¡Sabías que no has estudios! ¡Toma bien, tímenes laburadoras! ¡Dejá a tu pico tirado! ¡De tu cabeza no va a salir más, asesino! ¡Hijo de puta! ¡Arminaste toda una familia! ¡Basura! ¡Justicia! 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 ¡Justicia, policía! ¡Justicia! ¡Justicia, policía! ¡Dónde estás! ¡Da la cara como a los cinco días! ¿Dónde estás? ¡Da la cara, tíñeos putos! ¡Sueco, hijo de puta!